En el paraje denominado Nisubal, que se ubica en la jurisdicción de San Mateo Macbill Xochitl, se comenzó con la construcción de la unidad deportiva 20 de noviembre, la cual contempla un estadio de fútbol que albergará al equipo de segunda división Chapulineros de Oaxaca, así como Tigrillos Dorados de la tercera división. El corporativo MRCI anunció que la construcción se realizará en un tiempo máximo de cinco meses. También se contará con una cancha de entrenamiento para los equipos del club. La unidad servirá para colocar al municipio de San Jerónimo, Tlacochagüaya, en el mapa futbolístico, pues se aseguró que en un máximo de dos años Oaxaca tendrá primera división. Tenemos estimados seis meses en dobles turnos de trabajo, actividades ahora sí más profundas, más rápidas y sobre todo con prefabricados, nueva tecnología en materia de construcción para efectos de tener lo más rápido posible este estadio. ¿El objetivo a largo plazo contadores, como ya mencionaste, era una primera división? Sí, nuestro siguiente objetivo va a ser la construcción del estadio grande y con miras a traer una primera división profesional para el estado de Oaxaca. Las instalaciones que ya se ubican en dicho municipio continuarán, pero ahora para el uso exclusivo de las academias de fútbol y legas que organiza el corporativo. Van a seguir utilizándose para el desarrollo de las escuelas, el fútbol que practican las academias que tiene MRCI. Un último contador, ¿cuál es su sentido acerca de la demolición del estadio de fútbol? La verdad sí nos da bastante tristeza que un ícono como lo es el estadio Benito Juárez, pues termine de esta manera, siendo destruido. Y pues lamentablemente que los oaxaqueños hagan caso omiso a esto, pues tal parece que otros proyectos son mucho más importantes que el fútbol para Oaxaca. Y pues creemos que si la gente está conforme, está a gusto y contenta con ello, pues no nos queda a nosotros más que sumarnos a los proyectos que siempre vengan en favor del estado de Oaxaca. Finalmente desacreditó las decisiones de la actual administración del estado, pues el estadio se encuentra en condiciones y solo se está gastando más dinero. Con imágenes de Víctor Vázquez, para MBM Deportes, Jair Toledo.